Vamos a bailar, venga de ahí Monederitos para todos ustedes, con mucho gusto, viene de ahí Caminando ligero, con pocos parados, que parecen antenas Ay, pangrejito playero, que camina en la arena, va buscando a la nena Que se vayan a la playa, con cuatro patitas, caminando ligero Con pocos parados, que parecen antenas Y ahora si, todos brincando, 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 brincando Con ustedes, el acordeón ¿Cómo dice? Tengo también a Eusetrios de superior Para todos ustedes, para los que estén bailando, vienen ahí Y ahora, todos, para abajo Para abajo, 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 para abajo Nuevamente, en el piano, el compadre todo Oye, bato loco Con ustedes, en la guitarra, David Oye, Sammy, si tú no lo bailas ¿Cómo dice? Si tú no lo bailas Oye, ah, no, 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 no W Saludos, Elsie Suárez y a su hija de parte de Mr. Kacher. Música Saludos.